Yes, no me trates más así mujer, eso me pone triste, no me hace bien, no Si me dijiste que te pasé a buscar, y me dijiste que me ibas a esperar Porque te fuiste sin avisar, y ahora te busco y no te puedo encontrar Si me dijiste que te pasé a buscar, y me dijiste que me ibas a esperar Porque te fuiste sin avisar, y ahora te busco y no te encuentro Si te busco por acá me salís por allá, y si trato de encontrarte te me escapas Yo te pido por favor solo la verdad, que me digas si es que ya no me querés Y es porque siempre te vas y desapareces, y cuando trato de encontrarte te me escondes Si estamos juntos decís que me querés, y es por eso que no entiendo lo que haces No oí, pero no me trates más así Por favor, que yo no quiero ser tu juguete Ya no voy No quiero ser tu juguete No quiero ser tu juguete No quiero ser tu juguete Ya no voy Si me dijiste que te pasé a buscar, y me dijiste que me ibas a esperar Porque te fuiste sin avisar, y ahora te busco y no te puedo encontrar Si me dijiste que te pasé a buscar, y me dijiste que me ibas a esperar Porque te fuiste sin avisar, y ahora te busco y no te encuentro Si te busco por acá me salís por allá, y si trato de encontrarte te me escapas Yo te pido por favor solo la verdad, que me digas si es que ya no me querés Y es porque siempre te vas y desapareces, y cuando trato de encontrarte te me escondes Si estamos juntos decís que me querés, y es por eso que no entiendo lo que haces No oí, pero no me trates más así Por favor, que yo no quiero ser tu juguete Ya no voy No quiero ser tu juguete No quiero ser tu juguete No quiero ser tu juguete Ya no voy Por favor, que yo no quiero ser tu juguete No me trates más así Que yo no quiero sentirme así Oh, 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 oh